Y este es el momento en que se traspasan las fronteras entre la radio y la televisión porque el lanzamos con Estado Nacional en Radio Duna con Matías del Río y María José Ochea. Lo dejamos ahí con Estado Nacional en esta versión radio. Pati Venegas, disculpe Alejandro, Pati Venegas, muchas gracias por este contacto, este pase que nos haces aquí a los estudios de Radio Duna, nada personal, porque estábamos justamente tocando uno de los temas que ha llamado la atención aquí en Latinoamérica y ahí tiene que ver con la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, en el caso del Lava Yato. Y está Alejandro Tapia, el editor, o sea, María José Ochea, mi co-conductora, mi compañera, había presentado recién a Alejandro Tapia que es el editor internacional de La Tercera y nos estaba contando lo que sucede con los presidentes o ex-presidentes peruanos que ninguno se salva de estar, incluso candidatos, de estar o preso o arrancado de la justicia, Alejandro. Así decía Alejandro, aquí es como una serie de Netflix, ¿no? Sí, ¿qué tal José, qué tal Matías? Bueno, lo único que se salva por ahora es Fernando Belabunde que falleció hace unos años. Pero esto parece una serie de Netflix en el sentido que el caso de Brecht ya en Perú ha derribado a un presidente, PPK, que pudo gobernar durante 20 meses hasta que renunció en marzo del año pasado, justo hace un año, y él hoy fue arrestado en una medida preliminar por 10 días y se encuentra en este momento preso en Perú. Sí, estamos ya con la producción, me hace una seña porque vamos a tomar un contacto internacional, estamos aquí en una transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas de TVN, nada personal y Estado Nacional, porque el tema de Perú nos llama la atención, nos preocupa, y me dice la producción si es que estamos ok, ¿sí? Tomamos contacto con la señora Mercedes Araos, que es vicepresidenta del Perú y congresista en ese país. Señor Araos, gracias por recibir el llamado de Radio Duna y Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías, María José, y no recuerdo el nombre. Alejandro está con nosotros. Alejandro, mucho gusto, lo sé. Sí. Mercedes, usted ha dicho hoy en declaraciones en su país que la detención de PPK es un atropello al proceso de la investigación, me imagino que tiene que ver con que a juicio de muchos peruanos, PPK estaba cooperando con la justicia, tiene ya varias limitaciones que estaban siendo todas cumplidas con él, esto en el marco del proceso investigativo por el lavallato, entonces para muchos es abusiva esta medida, Mercedes Araos. Sí, la verdad nosotros somos muy respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y las decisiones que reconozco son muy buenos fiscales hacen su buen trabajo, pero en este caso realmente el señor Pedro Pablo Cuchillo, que es un señor que tiene 80 años, cercanos de los 81, tiene impedimento de salud del país, están todas sus cuentas bancarias congeladas, tiene seguridad permanente en la puerta de su casa, desde que renunció a la presidencia de la República en el marzo del 2018, no ha hecho otra cosa que colaborar con las investigaciones judiciales sobre su caso, no puede disponer de sus propiedades, o sea, no puede vender nada, y se argumenta que hay un peligro de fuga con todas esas condiciones, no puede fugarse, no hay forma, y bueno, realmente eso lo sería hasta inconstitucional desde esa perspectiva. Después han cambiado el cargo, empezaron con la historia del lavado de activos y ahora están hablando de una organización criminal, bajo un supuesto medio extraño de que entregar dinero a un asistente, un chofer y a una secretaria para hacer transacciones que son habituales en cualquier familia, digamos, porque son transacciones de su familia, son parte de una actividad de crimen organizado. O sea, la verdad nos preocupa, de verdad, el tema, porque yo he estado en contra de estas tensiones preliminares y preventivas en el sistema judicial que haya un abuso de eso. Esto en particular siento que ha sido abusivo. Estamos conversando con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz. Usted cuestiona y critica esta medida por las distintas condiciones que explica de PPK. ¿Qué es lo que está tratando de decir que hay una operación comunicacional de parte del Poder Judicial? Mire, realmente no lo entiendo, pero acá yo creo que la libertad del ser humano es algo muy valioso, un derecho fundamental que es la detención preliminar debe ser una medida extrema, justificada y proporcional. Y aquí eso es un tema que es el último ratio en términos del derecho penal. No debe ser una medida de adelanto de investigación, cuando todavía están investigaciones preliminares, ¿no? Realmente, como digo, afectan a nuestro Estado de Derecho y nosotros estamos peleando aquí también desde el Congreso a generar una mejor política de justicia, ¿no? Pero no podemos aceptar pues que en este caso, como digo, cuando no hay peligro procesal, se le debe a una situación como esa extrema, ¿no? Él está en su casa, nunca sale, está trabajando en un libro, o sea, tranquilamente. Ya han hecho una inspección de sus documentos hace un año y entraron y terminaron en sus pasos sin ningún problema. Ahora, si comienza a ver el caso del chofer, le han dicho que no tiene raíz porque gira una casa. Es un chofer. Y al caso de la señora secretaria, porque tiene dos propiedades. También tiene esa raíz porque no tiene una profesión, solo una secretaria. O sea, son discursos que honestamente me preocupan porque los ciudadanos tienen que también saber que tenemos que vivir en un Estado de Derecho porque se respetan nuestros derechos humanos. Y en el caso de una persona todavía de 80 años, con mayor razón, ¿no? Vicepresidenta, por acá Alejandro Tapia. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Alejandro? Nuevas preguntas. Usted conoce muy bien a Pedro Pablo Kuczynski. Participó activamente en su campaña en el 2016. Fue su compañera de fórmula, luego la primera vicepresidenta. ¿A usted le consta que PPK no cometió ningún ilícito? Y lo otro que quería preguntarle era si es que usted en el último tiempo ha mantenido contacto con él, si ha sabido cómo está, qué le ha dicho él, digamos, de este proceso en su contra. A ver, no me consta, pero confío en él y en su palabra. Porque él es una persona que le conozco de años y sé que es una persona justa. En fin. Y yo creo que el fiscal tiene la obligación de hacer la probanza. No puede hacerlo, tomar a una persona detenida de esta manera sin tener probanzas o cosas que muestren que se ha cometido tal delito. De lo que he leído, de lo que ha mostrado en su artículo, es una serie de hipótesis que construyen sobre acciones que para mí no son reales. En segundo lugar, sí tengo contacto con él. Está devastado. Es una persona que ya estaba deprimida con ese tema. Una persona mayor que está sola, que su familia no está acá, que no puede ver a su familia. Entonces, imagínese en estas condiciones tener una situación de prisión. Cuando él lo único que quiso hacer, cuando entró a trabajar el año con nosotros a trabajar en el gobierno, era dar lo que era su sapiencia y conocimiento por el bien de nuestra patria. Él sí está muy afectado. Vicepresidenta Mercedes Arauz, también desde acá miramos la globalidad, más allá de lo que le ocurra a PPK, con preocupación de la política peruana. Porque si uno hace la revisión del catálogo de líderes, la verdad es que miramos a Alan García, a Ollantumala, a Alejandro Toledo, incluso Keiko Fujimori, que no ha sido presidenta. Se me queda alguno, me parece. Tenemos el caso ahora de PPK. Si no, presos están en libertades condicionales. Hay otros que están prófugos de la justicia. ¿Qué pasa con la política y el vínculo con las platas y la corrupción con la política peruana, que no logra entregar un liderazgo confiable, transparente a la ciudadanía? A ver, en primer lugar, yo no puedo decir que todos sean tan corruptos. Hay decisiones inclusive del Tribunal Constitucional que, por lo tanto, hicieron posible que el señor Ollantumala y su esposa salieran de la prisión preventiva que se juzgó abusiva. Entonces, creo que hay un sobreuso de estas decisiones preliminares y preventivas. Y claro, a cualquier investigación que se empieza ya se dice que son acusados. Hay investigaciones donde ya se aprobada es tal, pareciera ser el caso, donde ya se ha pedido la extradición del señor presidente Soleo, las colaboraciones asistentes. Pero en los otros casos, de verdad, creo que ha habido un exceso. Y debemos ser mucho más cuidadosos. La política peruana está dedicada, y yo soy política también, y queremos trabajar con nuestra patria. No tenemos que por decisiones de acción política como funcionarios, o sea, como ministro, presidente, o como... Inclusive hay que cuestionar los votos de los congresistas como si fueran parte de una acción criminal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidar. O sea, yo creo que tenemos que tener los respetos de los poderes de Estado, y creo que estos supuestos que a veces se dan en algunas fiscalías, no todas, vuelvo a decir, en algunas fiscalías, y que quieren pues estos fiscales usar esto como un trampolín político algunas veces, son peligrosos. Son muy peligrosos, y hay que tener mucho cuidado. Ahora, Mercedes Arauz, estamos conversando con la vicepresidenta de Perú, quien también es congresista. ¿Qué responde PPK a su entorno y su círculo del vínculo que él tiene, o tenía, con Gerardo Sepúlveda, que era un sireno que era socio de PPK y quien está involucrado también e investigado en el caso Oderbrecht? De hecho, un reportaje en Perú hace tiempo denunció que él se presentaba en distintas instituciones, en reuniones, como representante de esa empresa constructora brasilera. Ahora, él ha trabajado con el señor PPK en un tiempo, ¿no? Y él, en el momento que el presidente estuvo siendo ministro, no estaba participando. Tanto es así que las declaraciones, creo, de personas de Oderbrecht en Brasil han dicho que PPK no tenía nada que ver, que fue un banco de aquí de Perú que recomendó a este señor Sepúlveda personalmente y usó, digamos, las cuentas de esa empresa como parte de la forma en cómo operaba. Pero él estaba trabajando, además, no quiero juzgar el trabajo del señor, él estaba trabajando de manera formal para hacer esos trabajos. No eran lo de llamada de la caja estructurada, la caja 2. Y esas son las cosas que han dicho en las informaciones que vienen de Brasil, ¿no? Entonces, nunca lo vinculan a Pedro Palo. Es más, decían que en el caso de Pedro Palo Kuczynski era la pierna en el zapato para estos proyectos. Entonces, es sorprendente, pues, ¿no?, de lo que está sucediendo aquí. Y que se haya confirmado, digo, en las últimas meses esas informaciones, está claro que no era la vinculación con Pedro Palo, ¿no? Vicepresidenta, mirando en retrospectiva, ¿le parece a usted que el gran error de Pedro Pablo Kuczynski fue haber indultado a Alberto Fujimori? El presidente Kuczynski tomó una decisión que la tuvo que haber reflexionado profundamente. Está en nuestra Constitución esa facultad del presidente de la República, dar un indulto, le han puesto algunas reglas para lo que es el indulto humanitario y se cumplieron aquellas reglas. Y yo, cuando fui su primer ministra, siempre dije que le iba a dar ese soporte, si el soporte, esas decisiones presidenciales, si estas estaban dentro del marco de la ley. Y eso es lo que se hizo. Pero tomó una decisión bajo presión, ¿no? No, no se tomó bajo presión. El presidente Kuczynski anunció el tema del indulto meses atrás. Hay múltiples entrevistas, hasta en entrevistas en CNN y en otras áreas, que se muestra claramente qué tenía la intención vista en los temas de salud del señor Fujimori, que él deseaba llevarlo a un indulto humanitario. Y eso es lo que sucedió. Ese es un argumento que quieren acusar a un grupo diciendo que ha sido por presión. Y no ha sido así. Queremos despedir en conjunto a la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araos, que ha estado en esta conversación con Radio Duna y Canal 24 Horas, y a la emisión de nuestro Canal 24 Horas, que sigue con su programación y nos descolgamos de esta transmisión conjunta con Radio Duna. Vicepresidenta, muchísimas gracias por este contacto y el diálogo que ha tenido esta tarde. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias.